Amigos que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a una nueva partida más en el canal, en este caso mapa de Oregón Amigos y amigas, vengo de sacarme una partida con 22 kills, la anterior en el mapa de canal que no se si una vez estéis viendo este vídeo ya la habré subido, lo más seguro es que si Y efectivamente amigos y amigas, después viene esta que veremos a ver que tal sale, veremos a ver que tal sale, a lo mejor nos comemos hoy esta partida una auténtica mierda Pero venimos motivados, venimos con ganas, así que vamos a ver que podemos hacer chavales, ya va, vamos a darle caña, vamos a colocar esto por aquí, vale Vamos a colocar esto por aquí, me encanta chicos, perfecto, y vamos a colocar, no, este por aquí no, vamos a colocar, no se donde ponerlo gente Me gustaría poner dos kazkan en una zona donde yo sepa que realmente se lo pueden comer, en que zona tío Claro, realmente no me importa en que zona sea, ¿sabes? porque se lo pueden comer igual, lo que pasa es que no se donde ponerlo Lo que pasa es que no se donde ponerlo, voy tarde ya Lo voy a poner aquí, vale, es un error pero lo voy a poner, nada, no lo voy a poner aquí, ni de coña No lo puedo poner ahí gente Ojo porque puede no lo se da, ¿no? Perfecto Y vamos a poner un kazkan aquí Ya para, sin quitar Vamos allá Vamos a ver que hacemos gente, ya sabéis, un like, un abrazo gracioso, se agradece mucho Vale Vale Vale, a la izquierda no está Está, está, eh, a la derecha no está, perdón Está a la izquierda la ventana, me la voy a jugar Eso es, está a la izquierda Me gusta, voy a chepar ventana Oh no, no me la voy a jugar Porque he escuchado ahí un amaro Muy posiblemente ese amaro Se haya ido para allá, ¿sabes? Vale Vamos a aguantar amigos, estamos bien, ¿eh? Estamos bien Ok Vale Tengo defuser Tengo defuser, chicos Hay otro dinático Gente nático Se había metido el amaro, tú A la zona de esto, ¿sabes? El futbolín Yo me parto la polla Nos la podría haber dejado Literalmente Yo voy a ir a coger el El C4, me da pereza Voy a aguantar aquí, tampoco me la quiero jugar Estamos bien, amigos Estamos bien, ¿eh? Ahora mismo estamos motivados Me gusta Vamos a aguantar aquí No podemos hacer gran cosa Se me rompe el C4 Ya sabemos dónde está, ¿no? A ver si me avanza nático, tío Pueden avanzar perfectamente Ya no Voy a recargar Ok En un nático El Sledge está afuera todavía Ha entrado por blancas Ahora mismo Diría Ok A ver si avanza este ya, loco No Tiene pinta que avanzara mucho No voy a avanzar No Lo quería matar a Cadena Están blancas Blancas, amigos Lo tenéis, ¿eh? Lo tenéis Lo coméis Buena, mira Y encima me llevo yo la kill Perfecto, gente Como me gusta bien esto, ¿eh? Que nada es Que nada es Bonito Bueno, pues no está mal Haber decidido jugar con Kazkan esta partida Porque yo que sé Me motiva, tengo ganas Es un personaje que utilizo bastante, bastante poco Así que jugamos con él porque me apetece Así que, amigos, amigas Vamos a jugar esta partida con Kazkan Con esta mira reflex Que él tiene Raramente que me veáis utilizar a mí La mira reflex esta Antes que la mira 1.5 Pero es que esta mira reflex en concreto Me gusta Es una mira Que la verdad que está bastante, bastante bien Y sinceramente No me puedo quejar para nada Voy a quitarme la DS, ¿vale? Con vuestro permiso Y me voy a poner Pues yo que sé Me voy a poner otra cosa, ¿no? Realmente la DS El láser ¿Para qué lo queremos? ¿Para un arma como esta? Pues no La verdad Aunque este arma Es buen arma a cadera Funciona bastante, bastante bien a cadera Pero bueno Igualmente nosotros La verdad que no la he utilizado Así que no pasa Absolutamente nada, chicos Perfecto Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a empezar a colocar Kazkan Ya sabéis que ahora Kazkan es letal Así que no importa ponerlos lejos Lejos de punto y tal ¿Quién te dio? Que lo nuestro Sería cierto Vale, perfecto Me gusta Y... Ok, ¿qué podemos hacer? No 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 lo vamos a poner ahí Bro, siempre me quedo pensando Tío, dónde poner los Kazkan, loco Te lo digo en serio Siempre me quedo así Pensativo ¿Sabes? A ver dónde puedo poner los Kazkan ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una mamilla que flipas, loco Vale Voy a ponerlos aquí, tío Y a tomar por salgo ¿Sabes? Los voy a poner Los voy a poner todos por aquí Los voy a poner todos literalmente por aquí Vale Vamos allá Si quiere que caiga alguno Pues que caiga Está puesto un poco randy La verdad Pero bueno Está un poco Puesto un poquito random Pero bueno Lo que es Perfecto Abrimos ahí un pequeño boquete Las trampillas las hemos reforzado Por lo menos estas Yo las de meeting creo que no Ni me he acordado La verdad Voy a aguantar aquí un poquito Vale Está bien principal, eh Está bien principal, chavales Ha muerto Malushi A manos de Iguelaz Perfecto Vale Muertas Perfecto, chicos Buena Nice Sí señor, eh Ahora ya vamos rodando un poquito Cómo me gusta a mí esto, eh Nice Qué buena, gente Sí señor Buena interrogación ahí de Caveira Cómo me gusta Nice, nice Bonito, gente La verdad que no les ha dado tiempo ni a entrar La verdad Bastante, bastante Y bien Vamos a ir a cocina Vamos a seguir jugando con Kazkan Es que me gusta mucho la mira reflex, eh, gente Está muy, 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 muy goz La mira reflex de los Reusos, tío Está muy guapa, la verdad Me gusta muchísimo, tío Es una mira muy, muy top tier Sinceramente Así que perfecto La verdad Vamos a empezar a colocar Kazkan Gente, el más seguro En la zona de Torre Pequeña y Torre Grande ¿Vale? A lo mejor colocamos alguno en Meeting Pero iremos viendo, ¿vale? Iremos viendo, la verdad Ya vamos viendo A lo mejor puedo colocar otro por monitores, ¿no? Por si pusieran Z También estaría Eso ahí bien curioso La verdad No estaría mal poner ahí unos cuantos en Z Pero bueno 100% los que voy a empezar a poner Van a ser en Torre Pequeña y Torre Grande Vamos a reforzar la trampilla Y con eso vamos a hacer un poquito de tiempo Para que los drones Pues entren, mueran, etc, etc Y no puedan ver el tema de las trampas Así que estaráis Perfecto ¿Quién te dijo Que lo nuestro Sería cierto? En verdad Lo estoy pensando Y creo que lo mejor Sería no poner Kazkan en Torre Pequeña ¿Sabes? Porque es muy... ¿Sabes? Perfecto Vamos a poner esto aquí Vamos a poner eso ahí Vamos a poner estos dos aquí Estos dos sí que los voy a poner Estos dos sí que los voy a poner 100% 100% Porque esos dos no se ven Una putísima mierda ¿Sabes? Y vamos a colocar a uno en Torre Pequeña Ya que estamos Le damos caña ¿Sabes? Perfecto Vamos a colocar los dos en Torre Pequeña Perfecto Eh, nice Pues lo colocamos ahí El Kazkan se pone bien abajo, eh Si se apuntas abajo Se pone bien abajo Oh Era para aguantar peso, eh Me lo ha quitado el lesión ¡Lesión! ¡Cerdo! Es que quiero aguantar un poquito A ver si se comen alguna trampa Eso pues me molaría ¿Quién te dio? ¿Os gustan vosotros Kazkan, gente? A ver, es un operador Que ahora está bien, ¿no? Es un operador Que está bastante, bastante bien Voy a hacer que me mire A ver si me avanza el pavo Está avanzando ya, tú ¿Qué cojones? Lo tengo ya aquí, cerca Voy a aguantar aquí No, no le he pegado cabeza Qué raro, tú No le he pegado cabeza Qué raro Qué F, sinceramente Literalmente pensé Que le había pegado cabeza Gente, la verdad F Lo he dejado bastante tocado Y lo ha agregatado El lesión Así que no está mal Bonita partida, eh La verdad que me está gustando Súper clean Vas a rosear ahora con una as Me apetece, la verdad Pegar una roseada Así que vamos a ver qué tal Cómo me gustan este tipo de partidas, eh Vengo de hacerme 22 kills Y ahora empezamos a ganar todas Cómo me gusta, tío Sí, señor Cómo me gusta Tengo hielo negro en todas las almas De este videojuego Esto es impresionante Vamos a colocarnos Jagger de hielo negro Ya que lo tenemos Y es exclusivo, creo Tampoco me creo Hacer yo aquí el interesante Como si tuviese yo aquí Eh Conociendo a Wysoft Lo ponen gratis No lo ponen gratis Pero lo ponen de pago Aunque sea Y... Pero lo ponen, ¿no? Que es la cosa Así que no pasa nada Bueno, a ver Eh... ¿Dónde podemos...? Bueno, pasar pasa Yo me cabré Que yo me cabré Es indiferente Pero me tocaría la polla Eh... Bueno Vamos a ir por la zona de atrás Lo más seguro Vamos a pegar una roseada Eh... Por la zona de... De túnel y demás Aunque estén arriba en niños Y... Y vemos lo que hacemos, ¿no? Aunque sería más fácil Ir directamente al punto de más, ¿no? Pero me da pereza Por cambiar un poco Realmente prefiero... Prefiero ir para la zona de... De túnel por atrás Y pegar una rosa Por ahí, ¿sabéis? Así que es lo que vamos a hacer Vamos a jugar solos Es lo que hay Los solitarios Estamos acostumbrados a hacerlo Estamos acostumbrados a... Jugar solo Así que no hay problema Vamos a ver Qué podemos hacer, amigos Venga, va Así ya ¿Quién te dijo...? Que no, no... Perdonad Pero es que ese tema de Tiago De verdad me vuelve loco Tío, lo he escuchado antes Tío, no he parado de cantarlo Tío, qué buen tema, bro Literalmente No sé qué me han dicho Go wonder No sé La verdad Por cierto, la gente que hacéis esto Bastante pereza por vuestra parte Esto... Guau ¿Sabes? No sé, a mí... No sé Un poquito que hice, ¿no? ¿Mala? Qué guapo está el Jager Que no me mire la cámara ni nada Vamos a empezar a shiftear ya por aquí A meter, mira Que puede haber gente por aquí cerca ¿No? No Ok Bala Ahora lo hago, ¿sabes? Para tocar la polla ¡No! Vale, ya entiendo lo que me quería decir Que fuese under, que fuese para la zona de esto No lo he entendido, la verdad que de primeras no lo he entendido Sinceramente Y por eso, ¿sabes? Por eso he ido a un poco a mi bola, tío ¿Sabes el pavo metió en meeting? La verdad que no lo esperaba yo Me voy a ojar por escaleras principales lo más seguro Pero por meeting, tío Lo veo bastante raro, la verdad Pero sí, estaba en meeting el pavo escondido, la verdad Estaba el pavo escondido en la zona de meeting Sinceramente, pero bueno No pasa absolutamente nada, chicos Kazka un muerto Ojo porque se puede hacer otro Nada Me está jodeando Está complicada Está complicada Se ha quedado literalmente a uno de videos de SEO ¿Qué haces? ¿Por qué juegas así? Quiero decir ¿Por qué? ¿Sabes? Eres atacante, tío Literalmente ve y muere ¿Sabes? Como un hombre ¿Sabes? Literalmente No entiendo Ve, muere y sobrevive Lo que hacemos todos ¿Sabes? Literalmente Así es este juego No entiendo por qué la gente juega así De verdad Te lo juro Es que metería un El chat a todo De decirle Está en freezer Ir a por él Porque es que este no se va a mover Es que no se va a mover Os lo digo en serio No se va a mover absolutamente nada, tío De verdad lo odio Es que no se va a mover Simplemente se va a poner a holdear ángulos Y ya está No va a hacer otra cosa ¿Sabes? Mira esto, bro Wow Bueno, gente No pasa nada Pasamos directamente con la siguiente ronda Esto Hay que acabarlo Hay que finiquitarlo Vamos allá Vamos allá, gente Diría que estoy en la zona de abajo, ¿no? Puede ser, sí 100% van a estar aquí en la zona de abajo Así que podemos pegar una rusada principal También de ello Me voy a poner castle En serio Eres la mayor escoria que he visto en mi vida Ojo el tema de Spawbix, ¿eh? Ojo el tema de Spawbix Es que esta gente Está un poquito revoltosa, ¿eh? Vamos a llevar cuidado, chicos Vamos a llevar cuidado con los Spawbix Eso sí, la trampilla no está reforzada Uh, cómo me gusta eso, ¿eh? Cómo me gusta saber que la trampilla no está reforzada, gente Me gusta mucho Lo que pasa es que voy a hacer mucho ruido Es la liada de todo esto, ¿sabes? Voy a hacer muchísimo ruido Pero bueno Aquí no hay nadie Tampoco nadie escondido aquí Ok Vale, voy a ir Voy a abrir Vale No, pero ¿qué está pasando? Por Dios ¿Qué está pasando? Por Dios Una vez más Un equipo que no sepa atacar Aguanta, aguanta No, no te paga nervioso El SEDAX ha sido recuperado Sí, tranquilo, tranquilo, amigo No muero No muero, amigo Tranquilo Plata No muero, amigo Tranquilo Plata No, pero ¿qué haces espoteando eso? ¿Tarde? Madre de Dios Menos mal ¡Menos mal! ¡Gente! Espero que os haya gustado esta partida Sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Me espotea falso el pavo, ¿sabes? Me mete un espote a saber que era el espote Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Ahí está Dios, chavales Nos vemos Buena partida 4-1 No está mal Vamos ahí ¡Gente!